En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantear nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, de desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco directo, grande, el más grande del mundo. No serás un cliente más, ni yo, ni un banco, ni nada más. El centro de nuestras estrategias son nuestros clientes. ¿Escucharás? 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 Bueno, muchas cosas más. En todos los países y por suerte, también en España, la figura del Chef Quality Officer se encuentra... Hola, hola, hola. Sí, mira, estoy pensando muchas cosas y la verdad que no puedo seguir hablando de este modo. Yo reduzco costes. Tú ganas más. Nuestro modelo de negocio se basa en la gestión eficiente de los costes. Gracias a la tecnología de la innovación, a través de canales directos y productos sencillos, podemos reducir nuestros datos, evitando curar con millones y reinvirtiendo todo ese ahorro en rentabilidad para nuestros clientes. Esta es, sin duda, una de las claves para nuestro Expo.